Yo sigo desestimando de alguna manera u otra el promedio de bateo, me disculpan, me perdonan, entonces si tú estás desestimando el promedio de bateo, entonces todo lo que la grandiosidad de Luis Arraez se minimiza no tiene impacto. Pero yo nunca he dicho que no, eso. O sea, en la calificación de mejor bateador del béisbol no está sujeto a un averaje. Ok, entonces eso quiere decir que no es mejor bateador el que tiene mejor promedio. El que está catalogado como mejor bateador en cuanto a estadística. Líder, líder de promedio, líder de promedio. Ok, entonces eso quiere decir que el líder de promedio, es decir, el gran, el catalogado históricamente como cíntulo de bateo o el rey del bateo, eso está catalogado, eso es un calificativo histórico. Oh, el líder de bateo es el campeón de bateo. Eso nos enseñaron a nosotros desde niño que tú eras el champion bat, el champion bat, el champion bat. El champion bat hoy en día no tiene importancia. Tú quieres poner en tus palabras lo que yo no quiero decir, es lo que yo quiero decir, lo que yo estoy diciendo. Ok, tú quieres decir que el champion bat no tiene importancia. No, yo no quiero decir que no tiene importancia, que no tiene más importancia que otros bateadores, es otra cosa. Tú puedes batear, ¿verdad? Tú puedes batear, si tú quieres batear 400. Si tú no das extra bases y tú no empujas carreras, ¿verdad? No eres el mejor bateador porque yo necesito producción. Al fin de cuentas, escuchen bien para que no se les olvide, al fin de cuentas, el juego se traduce en producir carreras. O sea, pueden cambiar todas las reglas que ustedes quieran en el juego. Hasta ahora, y creo que se va a mantener así por el resto de los tiempos, gana el equipo que más anote carreras. El fin, el objetivo no es llegar a primera, es llegar a home. Sí me siguen, ¿verdad? Correcto. Entonces, entonces, para recorrer las bases, se demostró estadísticamente, los sabermétricos lo trajeron como algo que es obvio y estadísticamente probado. Yo prefiero que tú des un batazo, uno solo, para dar un honrón y anotar una carrera, que dar un sencillo y quedarte en primera. Así de simple, por productividad, por productividad. Si tú hoy, tú hoy vas a una lista muy sencilla de buscar en, incluso creo que publicaron hoy. Ya lo voy a buscar porque lo debo tener aquí a la mano. Yo lo que trato, y te lo traigo a Raez de una vez, eso que estás diciendo, porque ahí es donde está la controversia con Luisa Raez. Por eso es que causa un cable pelado, el tema de Luisa Raez siempre termina siendo un cable pelado y termina siendo un tema controversial. Y ojo, lo repetimos aquí una vez más, sobre todo para Luisa Raez. Si usted es amigo de Luisa Raez, amigo, familia, pana, papá, hermano, hijo, quien sea de Luisa Raez, por favor, mándele otra vez este video, como todos los videos de nosotros que se los mandan a Luisa Raez. Saludos a Luisa Raez. Hermano, no es contigo, como persona, no es nada personal contra Luisa Raez, porque Luisa Raez, según lo que entendemos, piensa que la tienen agarrada conmigo. No, como Luisa Raez, dentro de esta discusión, la persona no tiene nada de importancia, es totalmente irrelevante. Luisa Raez es irrelevante para él. Simplemente que el nombre Luisa Raez está conectado con el campeón de bateo y aquí la discusión es con el campeón de bateo. Cambia, cambia, cambia. Otro título de bateo para la incidencia de un equipo de béisbol y para su importancia dentro del béisbol moderno. Lo que pasa es que entonces ese nombre, para evitar decir todo esto que yo acabo de decir, lo traducimos en Luisa Raez, pero pudiera ser Pedro Pérez. Lo que pasa es que con... Olvídate, ponlo Jeff McNeil, campeón bate del 2022 en la Liga Nacional. Exacto, exacto. Lo mismo. Para no decir Yandy Díaz, porque a mí me parece Yandy Díaz a veces hasta puede ser hasta un jugador más productivo. Pero es que ya es a lo que yo voy, es a lo que yo voy. Mira, en estos rankings que hacen las grandes ligas, en los que tú puedes estar o no necesariamente de acuerdo, hay actualizado, ¿verdad? Los bateadores, el power ranking de bateadores. Lo publicaron hoy, 30 de mayo. MLB Network y las grandes ligas y esto es de acuerdo a los expertos de MLB.com, ¿verdad? Creo que ellos ahí han tenido que apretar en los últimos días y ahí yo casualmente se lo decía a uno de los expertos internos que hace eso. Yo le decía, bueno, yo no sé quién lo publicará o será que lo publica un borracho o qué. Pero eso nada más lo ven. Yo creo que han habido errores del diseñador gráfico porque eso no tiene sentido alguno. Algunos de los ranqueos que hacen. Pero bueno. Ok, ok. ¿Ya te desahogaste? Sí, sí, sí. Voz del fanático, estoy diciendo voz del fanático porque a mí no me puede, nadie me puede decir a mí que mientras esté, que mientras en el mes de, en el mes de abril y mayo, el mejor lanzador de las grandes ligas fue Ranger Suárez y me lo ponen de quinto. Me dicen que Zach Wheeler es mejor. Por favor. Sí. Bueno, ya después de que desprestigiaste el ejemplo que iba a poner, igualito lo voy a poner. No importa. Bryce Harper, Bobby Wood Jr., William Contreras, José Ramírez, Mookie Betts, Gunnar Henderson, Juan Soto, Kyle Tucker y Shohei Yotani. Y último y primero, Aaron Josh. Todos esos son por mucho mejores bateadores que Luis Arraez. Totalmente, por supuesto, ahí no hay discusión. Y ninguno de esos que te nombre es líder bate. Totalmente, no hay discusión. Y ahora sí, ahora sí entendemos el punto de mejores bateadores y líder en promedio. Podemos separar una cosa de la otra definitivamente. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con el tema? Con el tema ese, que cuando todavía tú utilizas la palabra mejor, hay una carga de subjetividad. Entonces ese es el problema. No, aquí lo que pasa es que seguimos sin ver las estadísticas hacia la derecha. Vayan, sigan viendo béisbol, sigamos viendo béisbol, conforme empiecen las estadísticas y empiecen a entrarnos en la televisión y todos los medios masivos con más regularidad, unas tres letras distintas al A, B, G. Que es la manera de resumir la palabra averaje, de abreviar averaje y vayamos a conseguir otras tres siglas que empiecen por O o por S. Cuando empecemos a ver O, B, P, S, L, G, que es slogan y O, P, S, que es la suma del slogan con el O, B, P. Entonces, allí vamos a entender realmente quién es. Entonces, cuando digamos el campeón OVP, el campeón OPS, allí es que vamos a estar en presencia de los mejores bateadores. Porque eso es lo que aquí, aquí hay un tema que nos han dicho desde niños. Desde niños nos han dicho, tú fuiste el champion bat. Bateó de 10, 9, bateó 900. Ajá, pero los que estaban atrás, ninguno empujaba, o sea, no anotó. Porque no dio jonrones, porque no daba extra bases. Bueno, porque tú lo acabas de decir, porque tú lo acabas de decir, porque una cosa es el béisbol fundamental. Que nos enseñan desde niños, el béisbol fundamental. Pero es que es un deporte evolutivo también, ¿no? No, ya va. El béisbol de fundamentos batea la bola y el que más se envase, el que más le pega a la bola, se envase. Así llega primera, el que más hit pegue realmente es el campeón bateador. O sea, el que más hit pegue, el que tiene mayor promedio de bateo, el que más batee. Y si obviamente, si yo pego 7 hits en 10 turnos, y si el otro pega 3 hits en 10 turnos, pero esos 3 hits son jonrones y producen más carreras, esos 3 hits producen más carreras que los 7 hits que nada más llegaron a primera base. Pues entonces, para un equipo es más productivo y más valioso, el que pega los 3 horrones que el que pega 7 hits. Ahora bien, en el béisbol fundamental, histórico, se ha ponderado la presencia del bateo continuo como un instrumento fundamental del juego. Del juego que es del juego. Ahora bien, el juego que ha evolucionado, lo que es las grandes ligas, ya no es así. O sea, hay que entender que el béisbol que se juega en las grandes ligas no es el mismo que se juega en pequeña liga. Se lo llevó al campo de la NBA. No es lo mismo el básquetbol que se juega en la calle que el de la NBA. No es lo mismo el básquetbol que se juega en Europa, en la Euroliga, que el que se juega en la NBA. No es lo mismo el básquetbol que se juega en un campeonato de FIBA que en la NBA. Tiene otras reglas. Tiene otras reglas, inclusive. No es el mismo béisbol el que se juega en Japón que el que se juega en las grandes ligas. Entonces, entendiendo que el béisbol no es uno solo, usted como fanático, piense, señores, es que este es otro béisbol. Usted no puede sentarse en la en la en la en la en el no sé en el sillón de su casa hoy en día, verá, con el televisor de 80 pulgadas viendo béisbol. Y cuando usted ve una jugada, dice es un disparate lo que está diciendo este. Esto es un disparate lo que está haciendo este. Este manager no manda esto porque a mí me ve. Yo jugué pelota y a mí, porque así se ponen los fanáticos. Hermano, yo jugué pelota y a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer porque yo sé eso es béisbol fundamental. Eso es béisbol fundamental y desde niño eso es así. Eso es dos más dos son cuatro. Bueno, en el béisbol de las grandes ligas, dos más dos no son cuatro. Porque hay muchísimas estadísticas. La sabermetría está metida y entonces usted va a decir la sabermetría jodió el juego. No, no, es otra cosa, es otro otra dimensión de juego y no es la misma la que se juega en el 2024 que la que se juega en el 2010. Mucho menos la del año 2000, mucho menos la de 1990 y mucho menos la de 1980. Mira, hay otros ejemplos relacionados con lugares comunes del béisbol con el que nos criamos. Primer bate deja pasar el primer strike. Y ahora eso no es una regla. De hecho, José Altuve primer bate sale a matar al primer picheo. Es su característica de juego y probablemente la organización de los astros de Houston le dijo a sus jugadores. Miren, mis hijos, a nosotros nos atacan al primer picheo con este picheo y viene por la zona. Todos salgan a buscar a ese primer picheo y seamos arriesgados y seamos contundentes contra ese primer picheo y vamos a tener éxito. Así han ganado, por cierto, parte de la estrategia de los astros de Houston. Muchas veces nos enseñaron no arriesgue, no abra. Si ya llegaste a la base, no te abras de más. Llegaste a la base, te estacionaste en ella y no arriesgues. Hay equipos que han adoptado filosofías de prácticamente premiar a los jugadores que toman una base adicional con un sencillo. Los marineros de Seattle, por ejemplo, en algún momento. No tenían cómo más o menos hacerlo, pero trataban de. Hay equipos que, como filosofía, le dijeron a sus jugadores, nosotros necesitamos envasarnos mucho más. Cambiemos ponches por boletos. Seamos más selectivos y veamos mayor cantidad de picheos. Porque la estadística nos está probando de que vemos muy pocos picheos. Eso antes no te lo decían. Al que decía yo no vine aquí a tomar boletos. Te decían. Sí. Así te decían. Y otras tantas cosas relacionadas con lugares comunes del béisbol. En el que quedó implantado de que el campeón bate era el mejor bateador. Y eso, lamentablemente, para los que se enfrascan en decir que Luis Arraez es el mejor bateador de las grandes ligas. Eso no es verdad. Luis Arraez es el líder en promedio hoy de la Liga Nacional con 332 puntos de promedio. Empatado con Mookie Betts, por cierto, milésimas. No sé qué. Milésimas. Ya ni sé ni cómo se dice. Ahora usted me dice a mí en mi cara. ¿Quién es mejor bateador? ¿Mookie Betts o Luis Arraez? Wow. Tienen el mismo promedio, pero Mookie Betts es un tipo mucho más productivo que Luis Arraez. El tercero en discordia, ahí en la pelea por ese título de bateo de la Liga Nacional, es Shohei Yotani. ¿Quién es mejor bateador? ¿Shohei Yotani o Luis Arraez? Yo creo que la respuesta se cae de madura. Y insisto, como dice Leo, esto no tiene nada que ver en contra de Luis Arraez. Si quieren, quitan el nombre del venezolano, le quitan la bandera y le ponen el nombre que usted quiera. Y eso va a seguir haciendo que Mookie Betts y Yotani sean mejores que el que usted ponga allí en el nombre que usted quiera. Ah, por cierto, no sé si se ve bien los colores que yo tengo aquí. En esta pulserita que tengo aquí, que me regalaron los padres de los legionarios de Cristo. Un saludo para ellos. Ya ven los colores, ¿no? No tengo necesidad tampoco de explicar de dónde soy. Para concluir el tema, por cierto, Luis Arraez va a tener una competencia férrea por hacer historia en convertirse en el primer jugador en ganar tres títulos de bateo con tres equipos distintos. Porque no se la van a poner fácil los de los Dodgers. Y Mookie Betts y Yotani para que el venezolano logre una nueva corona de bateo que sí tiene un peso, un valor, pero único. Allí, en el promedio, es el líder de bateo, es el líder en promedio de las grandes ligas. No es poca cosa, pero no es la mejor cosa. No es la mejor cosa. En las grandes ligas, lo dijo Ronald Acuña, pagan por el Jornrón, no por el Rollins. Es más, yo los invito a ustedes a que los pongan a escoger. ¿Usted prefiere ser campeón en Jornrón o campeón en promedio? ¡Suscríbete al Jornrón o campeón en Jornrón o campeón en Jornrón o campeón en Jornrón.